¡Ángel Martín! ¿Qué hace? Que es que Ángel me ha dicho que hoy puede hacer su sección, así que venga. ¿Pero cómo que hoy puedes hacer su sección? Sí, que dice que para cuatro gatos que nos van a ver, que no va a cambiar sus planes, así que lo hago yo. ¿Y dónde está? Fuera. Pero Patricia, quédate aquí, venga. Vamos a empezar. ¿Qué puedes saber? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, un partidillo, no pasa nada. Tira, Budi, tira. Dame la pelota. No, 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 la pelota no, 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 no. Dame la pelota, Budi. No, 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 no. Va, dame la pelota. Dame la pelota. ¿Qué coño estás haciendo, Ángel? Estamos jugando a fútbol, va, dámela. Tienes que ir allí a hacer tu sección. Que no, que no haga la sección, que la hace Gonzalo, o Dani, que la haga otro. Gonzalo, no, que va con nosotros. Vale, no, está bien. ¿Quieres jugar? Sí. Vale, vamos a jugar. Vale. Vamos a jugar a otra sección, a un penalti, ¿vale? Tú primero. Allá va. ¡Ah, no! Ok, ven acá. Miki, no me falles. A ver. No falles, Miki. No falles. ¡Pilar, tía! ¿Qué haces desnuda? Tía, que hace mucho frío. ¡No, no, no, Miki, es una trampa! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Sí! ¡Hala, para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos a creer! ¡Vamos! ¡Ay, qué frío, hombre! Vamos a ser tan complejo este tío. ¿Cómo va a estar Pilar ahí? ¡Pilar! ¡No está, Pilar! ¡Pilar! No me lo puedo creer, ¿eh? En serio. ¡Tonto! ¡Qué torre! Bueno. Pues empiezo yo sola, ¿eh? Como no me engañan, yo te voy sola. Nada, me lo tomo. Me lo tomo con valesas. Igual. Tóquame. Vale. Bueno, que te sea leve. Nada, nada, nada. ¿Podés seguir yo jugando al fútbol? Sí, sí, vete allí. Están por ahí todos. Empieza. ¿Pero por qué? Si no nos está viendo nadie. Si es festivo. Está todo el mundo en el coche en un atasco. Me da igual. Nuestra obligación no es estar al pie del cañón. Así que empieza ya. Ah, pues nada. Pues empiezo, venga, ya está. ¡Son las 15 y 37! Bueno, el otro. ¿A qué viene decir la hora, Tino? Pues nada, para que me escuche mi hija, que hoy no tiene colegio porque es festivo. Y puede ver el programa desde casa. Si no hay en directo, es que Tino, que aquí estamos todos jodidos. ¿Vale? Empiezo con la supernoticia del día, que es Felipe González. ¡Uh! ¡Uh! No hemos podido hacer fiesta porque Felipe González y su novia se van a vivir juntos. ¡Oh, Dios! Mira la pantalla cara.